No, no, es que yo tengo la contestación, pero la contestación de esta canción, ustedes... Puerto Rico, yo amo, amo a la gente de Puerto Rico, yo soy colombiano, pero obviamente tengo mucho amor por Puerto Rico. Amo, hemos ido varias veces a Puerto Rico y la verdad es que nos han tratado de maravilla, de maravilla. Y ese tema que quiero tocar, justamente ayer hice un contenido sobre esto y la gente me dijo, ay ya, deje ese tema en paz, de por qué la defiende, por qué esto y lo otro. Pero obviamente el tema se refiere a Maripili. Por aquí les pongo la nota de lo que obviamente dijeron de que Maripili va a hacer una canción en contra de Lupillo y Melaza, como una respuesta a la canción que ellos hicieron. Que la verdad no la he escuchado, porque no es el tipo de música que me guste de Lupillo y Melaza, con todo respeto. Pero ella dijo una respuesta, miremos por acá. Vamos a ver lo que dijo Maripili. Escuchaste la nueva canción de Lupillo y de la Melaza. Sí, la escuché. Vamos a hacer un review de esa canción. Pero yo, no, no, es que yo tengo la contestación, pero la contestación de esta canción, ustedes la van a ver en el gran estreno de La Casa de Maripili. ¡Ay, Dios mío! Porque la contestación está que da de candela. ¡Qué fuerte! Yo también le contesto a él. ¿Qué opinas al respecto, ah? ¡Wow! Bueno, ya saben que Maripili no tiene pelos en la lengua. Yo creo que por eso me gusta Maripili. Mucha gente no le gusta mucho eso que ella tiene su respuesta, pero a mí me gusta porque ella va directo al grano cuando la molesta. Es que siempre ha sido así. No es solamente por La Casa de los Famosos, que mucha gente dice, ¡Ay, es solamente por La Casa de los Famosos! No, Maripili siempre ha sido extrovertida. No le gusta algo, lo dice, como suena. Y obviamente me parece excelente mi punto de vista, que obviamente no le gustó algo o le parece que tiene que tener una respuesta, que la dé. Todos tienen libertad de expresión y si ella quiere responder, ¿por qué no? Bueno, yo me muero por escuchar la canción de Maripili. Va a salir hasta el momento de... El consaque de La Casa de Maripili. Lo que te voy a decir es que la canción de Melaza y Lupillo a mí sí me gustó. Yo no la he escuchado, sorry, no la he escuchado. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto y que obviamente el señor es famoso en la música, ¿esa canción ya llegó al número uno en iTunes? Lamentablemente no, aún no. Ok, ahí está, yo me quedo. Mentira, no, ay, qué malo, Dios mío, sorry, discúlpeme nuevamente mi veneno. Una de culebras. No, 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 pero verdad. Hablando del punto de Maripili, sí, hay gente que no le gusta, pero obviamente yo he sido un defensor de las mujeres, me considero un feminista al ciento por ciento. Y si básicamente Maripili quiere decir lo que se le gana, que lo diga. Me ha encantado, no me ha decepcionado. Después de que ganó La Casa, sí ha seguido igual con sus fans, con sus seguidores. Obviamente siempre ha mantenido esa buena vibra con todo el mundo. Y sorry, en lo que no le gusta a la gente, pues que no lo mire. Si quiere responder algo, que lo responda. La verdad es que te...